Buenas, mi nombre es Nerina, soy voluntaria de la Fundación León y también soy estudiante de psicología. Yo hoy me voy a encargar de darles algunas actividades de este programa NeuroGym con el que trabaja la Fundación. Primero voy a contarles que todas las funciones cognitivas que trabajamos aquí son procesos mentales importantes, ya que estos mismos nos permiten llevar a cabo cualquier actividad. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar pensamiento y razonamiento. El pensamiento, por su lado, es una capacidad mental que nos permite procesar, ordenar, dar sentido e interpretar la información que nos llega al mundo exterior. El razonamiento forma parte de este proceso del pensar humano, ya que entrega argumentaciones sobre las distintas de informaciones que nos llegan del mundo exterior. Hoy les presento la primera actividad que consiste en encontrar palabras. Tenemos un círculo donde hay distintas letras. Ustedes tienen que formar con estas letras distintas palabras. Cualquier palabra que encuentren es válida y la ponen acá abajo. No hay cantidad de palabras escritas. Cualquier palabra sirve. La segunda actividad consiste en sinónimos. Tenemos una serie de palabras y lo que vamos a hacer es buscar palabras parecidas a las palabras principales. Sea sinónimo de idioma, sinónimo de inteligencia, de bonito, de barato y de destrucción. Ahora vamos a seguir con la actividad número 3. Ahora trabajamos los días y pensamos un poquito posicionándonos en el día que aparece. Si hoy es jueves, ¿qué día será dentro de 11 días? Calculamos, pensamos y escribimos el día. Si ayer fue martes, ¿qué día será dentro de 9 días? Nos posicionamos. Si ayer fue martes, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Y qué día será dentro de 9 días? Si hoy es miércoles. Si hoy es miércoles, ¿qué día será dentro de 10 días? En la actividad número 4 trabajamos con lunfardo. El lunfardo es una jerga, un hablo popular de determinado lugar. Por ejemplo, acá nos preguntan, ¿qué significa pincha? Y nos da 3 opciones. Ahí marcamos la opción correcta. ¿Qué significa guita? Y nos da 3 opciones donde marcamos también la opción correcta. En la última actividad vamos a trabajar con categorías. Tenemos que escribir 5 de cada una. 5 actividades manuales, 5 elementos de higiene, 5 verduras y 5 lácteos. Estas son las actividades que presentamos por ahora. Queremos recordarles que la cosa más valiosa que pueden hacer es cometer un error. Nada podemos aprender de ser perfectos. Por eso con estas actividades cometemos errores y aprendemos. Recuerden que siempre tienen que pensar, creer, soñar y atreverse. Esto es Neurogym de la Fundación León. Orogym de la Fundación León.